Oración por nuestros hijos hoy sábado 21 de octubre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, cuánto nos has amado, que hasta has sido capaz de entregar la vida de tu único Hijo, Jesús, para rescatarnos del pecado, del dolor, del sufrimiento y de la enfermedad. Oh Padre amado, en Jesús nos das vida eterna, y es María Santísima el medio a través del cual nos ha llegado la salvación. Es María Santísima quien ha abierto su corazón para ser llenado de tu gracia. Es María Santísima quien al pie de la cruz nos ha dado a luz, uno a uno, a todos tus hijos bautizados. Oh mi Santísimo Padre, qué hermosa es la historia de nuestra salvación, tanto que al contemplarla experimentamos tu infinito amor hacia cada uno de nosotros. En esta fe, de sabernos amados por ti, nos confiamos plenamente a tu divina voluntad. Te entregamos humildemente nuestras vidas, para que en ti seamos santificados, haciéndonos uno con Cristo Jesús, envolviendo nuestro corazón en tu divino corazón. Oh Jesús, que vives en María, ven a morar en cada uno de nosotros. Particípanos tu vida, tu paz, tu verdad. Purifica nuestras almas de toda iniquidad, y enséñanos a vivir amando, abrazando con serenidad las pequeñas cruces. Oh Jesús, que vives en María, bendice a nuestros hijos, y adéntralos en tu sagrado corazón. Haz que en ti vivan amando, apartados de todo pecado. Bendecidos por tu gracia, protegidos de todo peligro y de todo mal. Custodiados por San Miguel Arcángel en todos sus caminos. Dios, haz que mis hijos amen tu palabra, haz que mis hijos te amen con amor eterno. Haz que mis hijos busquen vivir en tu gracia todos los días de sus vidas. Oh Jesús, que vives en María, bendito y alabado seas por siempre. Gracias por darnos vida, gracias por morir por mí, aunque indigno soy. Gracias por seguir vivo entre nosotros en tu sacramento de amor. La Sagrada Eucaristía. Humildemente te pido, Divino Señor, concédenos la gracia de recibirte todos los días de nuestras vidas. Así surgirá un pueblo santo en el que tú mores y reines. Amén. En el Inmaculado Corazón de la Virgen María, encontramos refugio y consuelo. María, Madre amorosa, aceptas nuestras súplicas por la protección y guía de nuestros hijos. Encomendamos a tus manos maternales sus vidas, esperando que, como intercesor ante el Sagrado Corazón, obtengas las gracias necesarias para iluminar sus caminos. Que el Inmaculado Corazón de la Virgen María, que el Inmaculado Corazón de María sea el faro que guía a nuestros hijos en la oscuridad de la vida. Pedimos que los envuelvas con tu manto maternal, brindándoles seguridad y amor. Que tu intercesión ante Dios asegure que sus corazones permanezcan fieles a los valores cristianos, resistiendo las tentaciones y desafíos del mundo. Encomendamos a María la formación espiritual y moral de nuestros hijos, para que crezcan como seres compasivos y justos. Que tu influencia, Virgen María, los inspire a seguir el camino de la virtud y a servir a los demás con humildad. Rogamos por la fortaleza necesaria para enfrentar las adversidades, y por la gracia de cultivar una relación cercana con Dios a lo largo de sus vidas. Que el Inmaculado Corazón de María derrame su amor maternal sobre cada faceta de la existencia de nuestros hijos. Sus alegrías, sus tristezas, sus éxitos y desafíos. María, intercede por ellos en sus momentos de prueba, para que encuentren consuelo en la fe y esperanza en los designios divinos. Que cada latido de tu Inmaculado Corazón fortalezca el suyo, guiándolos hacia una vida plena y significativa. En la intercesión de María, confiamos en que nuestros hijos desarrollen una relación profunda con Jesús. Que tu ejemplo de humildad y entrega inspire en ellos un amor ferviente por Cristo, y un deseo de seguir sus enseñanzas. María, modelo de virtud, ayúdalos a crecer en la gracia y a responder al llamado de la santidad con generosidad y dedicación. María, refugio de pecadores, pedimos tu intercesión por aquellos momentos en que nuestros hijos puedan perderse o despiarse del camino recto. María, que tu Inmaculado Corazón los atraiga de nuevo hacia la luz de la verdad y el perdón. Que experimenten el amor misericordioso de Dios a través de tu mediación maternal. Confiados en la ternura de tu Inmaculado Corazón, pedimos por la salud física y emocional de nuestros hijos. María, protectora de los necesitados, asiste a aquellos que enfrentan enfermedades o dificultades, brindándoles fortaleza y consuelo. Que tu intercesión les conceda paz y bienestar en todas las dimensiones de sus vidas. Que el Inmaculado Corazón de María sea un faro de esperanza en los momentos oscuros, iluminando el sendero de nuestros hijos cuando se enfrenten a decisiones cruciales. María, guía maternal, intercede para que en su libre albedrío elijan el bien y sigan el camino que conduce a la plenitud de la vida en Dios. En tus manos, Virgen María, depositamos los sueños y aspiraciones de nuestros hijos. Que tu intercesión haga florecer los dones que Dios les ha otorgado, para que los utilicen en beneficio del prójimo y en servicio a su voluntad. Que bajo tu amparo encuentren propósito y significado en cada paso que den. Oh Inmaculado Corazón de María, acepta nuestras oraciones y ruegos por nuestros hijos. Intercede por ellos ante el trono de Dios y danos la certeza de que bajo tu cuidado florecerán como seres amados y guiados por el amor divino. Amén. Señor Jesús, tú viviste en una familia feliz. Haz de esta casa una morada de tu presencia, un hogar cálido y dichoso. Venga la tranquilidad a todos sus miembros, la serenidad a nuestros nervios, el control a nuestras lenguas, la salud a nuestros cuerpos. Que los hijos sean y se sientan amados, y se alejen de ella para siempre la ingratitud y el egoísmo. Inunda, Señor, el corazón de los padres con paciencia y comprensión, y con una generosidad sin límites. Extiende, Señor, un toldo de amor para cobijar y refrescar, para calentar y madurar a todos los hijos de la casa. Danos el pan de cada día, y aleja de nuestra casa el afán de exhibir, de brillar y aparecer. Líbranos de las vanidades mundanas y de las ambiciones que inquietan y roban la paz. Que la alegría brille en los ojos, la confianza abra todas las puertas, la dicha resplandezca como un sol. Sea la paz la reina de este hogar, y la unidad su sólido entramado. Te lo pedimos a ti que fuiste un hijo feliz en el hogar de Nazaret. Amén. Preciosa sangre de Cristo, hoy te invoco sobre la vida de mis hijos. Cubre sus vidas y límpialos de todo pecado. Oh Jesús, tu sangre preciosa nos guarde como un cerco de protección a nuestro alrededor. Guarda la entrada y la salida de mis hijos. Toca sus corazones y llénalos de tu amor. Límpialos de todo mal y defiéndelos en todo tiempo. Bendice sus estudios, sus planes y sus proyectos. Hazlos crecer sanos y fuertes. Protege sus vidas del mal y sus caminos sean siempre rectos. Que sea Jesucristo el Señor de sus vidas. Que se consagren a ti, único y verdadero Dios, y que te sirvan con amor. Que sean reflejo de tu misericordia y testimonio vivo de tu existencia. Amén. La Santa Cruz del cielo baje y en todo tu cuerpo se extienda, de todo mal y peligro, la Santa Cruz te defienda. Con el velo del Espíritu Santo sean cubiertos tu alma, ni muerto, ni herido, ni preso, ni cautivo, ni de tus enemigos vencido. La Santa Cruz de Jerusalén vaya delante de nosotros y ablande los corazones que estén en contra de todos nosotros. Bendigamos a los hijos, y digamos, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Te consagro al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de nuestra Madre Santísima. Sello tu cuerpo, tu alma y tu espíritu con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.